Ya estamos de regreso con tu programa Voz de CDs y en el segmento Voz Joven en el Estudio tenemos a dos estudiantes de Economía, Novelia Gómez y Fabio Núñez, quien antes del corte comercial estábamos conversando con ellos y ahora quisiéramos escarbar un poquito, es decir, analizar la realidad de los jóvenes, de muchachos y muchachas como ustedes, es decir, entre sus amigos, en sus pláticas, etc. ¿Dónde sienten que están sufriendo más los problemas económicos los jóvenes? Es decir, ¿cuáles son los principales retos económicos que están enfrentando los jóvenes hoy día? Bueno, yo creo que uno de los mayores retos económicos, no solo para los jóvenes, sino para el país en general, es el alto costo de vida que viene acompañado del desempleo. Muchos jóvenes tienen miedo de que al salir de sus respectivas carreras, por ejemplo, no encuentren ese trabajo por el que tanto tiempo han estado luchando y tratando de sacar buenas calificaciones. Creo que bastante tiene que ver con el hecho de que nos encontramos en una crisis económica globalizada, no es un asunto solo en Nicaragua, en varios países está esta situación tan precaria. Creo que algo que puede tomar en cuenta el futuro gobierno o políticas que se pueden implementar, que tengan mucho que ver con buscar cómo dinamizar un poco la economía del país, nos hemos enfrascado mucho en seguir siendo ese productor agrícola o de materias primas, que son las más vulnerables ante este tipo de crisis. Yo creo que si dinamizamos un poquito la economía, quizás apostar más por la innovación o la implementación de nuevas tecnologías. Que al final ese tipo de decisiones realmente son de políticas, políticas más, es decir, planes de gobierno, etcétera, o plan de nación. No, al final determinan, decisiones políticas terminan determinando ese tipo de acciones o decisiones o medidas que estás comentando. Pues sí, en mi caso yo creo que el subempleo es un problema que nos afecta a todos y que se va a enfrentar a un problema mucho mayor que es el bono demográfico, ¿no? Que es que la mayoría de jóvenes, un cierto lapso donde la población, la mayoría son jóvenes. Entonces, ese mercado laboral, para que no exista subempleo, tiene que ser sólido y tiene que absorber a todas las personas que salen de las universidades a trabajar. Ese me parece que es un problema y en mi caso yo siento que hay un problema que es un poquito más técnico, ¿no? Que es el tipo de cambio, el deslizamiento del 5% del precio del Córdoba respecto al dólar. Que se supone que es para equilibrar la balanza comercial, exportaciones e importaciones. Pero yo creo que esto está teniendo un impacto en el salario real. ¿Por qué? Sí, porque nosotros tenemos inflación importada, que son de nuestros productos importados, son 5% más caros que el año pasado. Entonces, además de la indexación de los precios en dólares en la economía, que es muy importante porque te impide hacer política monetaria, porque te impide hacer muchas cosas y te impide muchos instrumentos que vos podrías utilizar para aumentar innovación, para un montón de cosas, por así decirlo, que son claves. Vamos a poner un ejemplo. Aquí los economistas son ustedes. Yo soy abogado, ¿verdad? Esa gran cantidad de abogados que existen en el país que decían. Vamos a poner un ejemplo, a ver si podemos a nuestra teleaudiencia explicarle en forma sencilla los elementos técnicos que has involucrado en la plática. Por ejemplo, una persona que llega a trabajar y gana 100 pesos. De esos 100 pesos, gana 100 pesos, pero los precios probablemente están determinados por el dólar. Entonces, significa que su capacidad va a ser mermada, es decir, de esos 100 pesos. Pero no solo por eso, sino porque los precios están subiendo. No solo porque gana en Córdoba, muchos de los productos se han comprado en dólares y cuando va a comprarlo están más caros. Entonces, realmente es el poder adquisitivo. El chaval o la chaval o cualquier persona realmente compra menos de lo que puede con esos 100 pesos. Eso es lo que estamos hablando. Sí, exacto. Un ejemplo bien fácil que os había dicho. Este micrófono que tengo puesto vale 100 Córdoba. Y 100 Córdoba es un dólar. Pero el Córdoba pierde el 100% de su valor respecto al dólar. Entonces, ahora este micrófono vale 200 Córdobas que son el mismo dólar. O sea, ahora yo necesito 200 Córdobas para comprar este mismo micrófono para el que antes necesitaba 100. Entonces, de esta manera es que nosotros estamos perdiendo poder adquisitivo por la indexación de los precios. ¿Y será que la mayoría de los chalos, ya lo hablábamos un poquito antes, pero será que están conscientes de lo que está pasando, del costo de la vida? Porque sí lo refieren como un problema. Claro, porque se siente el desempleo, se siente la preocupación por la falta de trabajo. Pero no solo es trabajar, sino que puedes trabajar, pero con 5.000, 6.000 Córdobas eso no te va a rendir. Es decir, ¿cómo lo están viendo los chavalos? No, yo creo que también tiene mucho que ver con un sentimiento de impotencia por parte de las personas asalariadas. Porque los salarios se mantienen estancados, los precios suben. Yo creo que es el principal efecto o lo más allegado a ellos. Lo primero que notan, que lo que están recibiendo en su salario, que está en Córdoba, no puede cubrir esos gastos que tiene ese incremento en el costo de vida. Y eso lo podemos ver en algo tan sencillo como el salario mínimo. Nuestro salario mínimo va entre 4.000 a 7.000 Córdobas, mientras que los 53 productos de la canasta básica están a más de 12.000 Córdobas. Y muchos de esos productos, es lo que mencionaba Fabio, también están dolarizados. Y ese es el principal efecto que ven las personas. Pero no pueden hacer nada al respecto. Sus salarios están estancados y ¿qué pueden hacer? Es cuando surge este sentimiento de querer buscar soluciones y no encontrarlas. Quizás se ven empujados a hacer otras cosas, a obtener dinero de una manera más fácil. Quizás por eso muchos jóvenes se ven obligados a involucrarse en actividades delictivas, buscando cómo obtener ese dinero que les pueda... ¿Subsistencia? Sí, exacto. Para que ayude a la subsistencia, no solo de ellos, sino también de su familia. Bueno, yo creo que hay otro factor también que es el tema de educación. No solo de educación para preparar la vida específicamente, sino educación financiera de alguna manera. Por ejemplo, incluso un muchacho que puede empezar a trabajar, o cualquier persona que no está viendo en su casa, por ejemplo, ¿qué tan capacitado está para lidiar con, creo yo, dos enemigos del bolsillo? Que son, uno, el consumismo y dos, el endeudamiento, que va en realidad de la mano. ¿Qué opinas? No, yo creo que lamentablemente los jóvenes, la mayoría no se encuentran en capacidad de tomar estas decisiones serias respecto a sus finanzas personales. A mí me sorprendió mucho un artículo que leí hace poco en las noticias, de que decían que en los hogares nicaragüenses se está destinando más dinero del consumo en la compra de celulares y motocicletas en lugar de alimentos, por ejemplo. Y esto es algo, yo creo que no es solo aplicable a los jóvenes de Nicaragua, sino también a nivel global, la trampa del consumismo es para todos, ¿no? Los productos de por sí están diseñados para que los estemos renovando cada cierto tiempo, porque terminan por no funcionar al final. Hay campañas publicitarias que están dirigidas específicamente a atraer a ese público. Ahora, este tema del neuromarketing está de muy tendencia, ¿no? Tratar de atraer subliminalmente al público para que compre más y más y más. Y eso es algo que podemos observar a diario. Y creo que herramientas para mejorar esta educación financiera sí las tenemos, ¿no? Hay muchas plataformas en línea que ofrecen programas educativos de este tipo y son gratuitos. Creo que también es parte también de ser un poco autocrítico en el sentido de que saber cuáles son tus necesidades y qué poder comprar con tu ingreso, saber tus limitaciones, ¿no? Bueno, dicen que el tiempo es oro. Lamentablemente en televisión el tiempo se nos va rápido. Yo solo quisiera en el último minuto, quizás ya no estamos pasando mucho del tiempo, pero en el último minuto de esta plática interesante, dos preguntas en uno en realidad y en poco tiempo. Tendrían que ser muy eficientes. Es el tema de que entonces ustedes en su análisis los jóvenes deberían de ignorar la política o tomarla muy en serio. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de ofertas electorales deberían de esperar los jóvenes en estas próximas elecciones? Bueno, definitivamente los jóvenes deberíamos involucrarnos en la política. No hay ninguna duda al respecto. Muchas veces los mayores tratan a nuestra generación como que se fuese apática o indiferente ante este tipo de situaciones, pero la verdad es que sí existen personas preocupadas al respecto, jóvenes, que presentan sus opiniones y que sí tienen mucho que decir. Tal vez no en la manera convencional, tal vez usamos otros medios como las redes sociales, que para muchos son bastante frívola o triviales, pero sí tenemos mucho que decir. Y es un poco más exteriorizar esto que decimos a nivel entre amigos o a nivel de internet, como mencionaba, y hacerlo de una manera más pública, para hacer oír nuestras voces. Somos el futuro del país. Fabio, los últimos segundos que tenemos. ¿Qué opinas? Yo opino que sí, deberían involucrarse en la política, pero dicen que los jóvenes somos apáticos, pero yo digo que así es el ser humano, desgraciadamente, que mientras algo no le afecte, él va a estar tranquilo. Entonces, pues, que no nos culpen, sí, yo creo que sí estamos involucrados en la política, porque sí opinamos. ¿Qué debería proponer un partido para las próximas elecciones? Yo creo que se deberían de tratar independientemente, yo digo que independientemente de izquierda o derecha, creo que hay problemas en una sociedad que son cruciales, que las soluciones no son, si hay una solución de izquierda o hay una solución de derecha, sino que simplemente hay soluciones y que se les tiene que plantear en una campaña electoral para darle camino y seguir el mismo proyecto país para que aumente el empleo, la productividad, los salarios reales y todo ese tipo de cosas que conlleva la economía, la política y el ordenamiento de una sociedad. Bueno, yo quedé encantado con esta entrevista. Muchísimas gracias, Noelia. Fabio, vamos a un corte comercial. ¡Gracias!